Nos encontramos aquí en Plaza San Martín y bueno, obviamente ya con el stand de Cristian Ritondo de firmar la petición, bueno, obviamente ustedes nos van a contar el por qué decidieron estar hoy en este día acá y cuáles son obviamente las propuestas y por qué piden esta firma que seguramente tiene un motivo. Sí, como en otras oportunidades vinimos para hacer la campaña de ficha limpia para presentar la gente cuando quería reclamar para proyectos con las necesidades de su barrio. Cada tanto hacemos una campaña en la plaza sobre distintos temas y en esta, como te adelanté en la semana, es para sumar a fiscalizar. La idea de Cristian en estos dos meses va a ser una campaña que la llamamos terminemos con el populismo y para eso sumate a fiscalizar. Así que a partir de hoy, todos los sábados, de 11 a 1, vamos a estar acá en la plaza con el objetivo de sumar gente para fiscalizar en estas elecciones de este año que consideramos que es un punto de partida, digamos, o la última posibilidad que tenemos de realmente terminar con el populismo y empezar a levantar la Argentina. Ok. ¿Qué quedó? Porque la campaña de ficha limpia ya había comenzado anteriormente. ¿Cuál fue el resultado de esa campaña? En cuanto al salto, no tuvimos la repercusión que hubiésemos querido. O sea, sí en cuanto a la gente. Nos llenamos de firmas, la gente se sumó, se presentó el proyecto en el Consejo Deliberante y como siempre pasa cuando no quieren tratar un tema, que los pasaron a las áreas para que las áreas tengan que decidir y nunca volvió de nuevo al Consejo Deliberante. Estamos cansados de reiterarlo y de pedirlo y el expediente nunca volvió. Está cajoneado en alguna área. Aclaro para el que por ahí no se acuerda, ficha limpia era aquellos que tienen causas judiciales con sentencia firme. No es el caso de Cristina, si bien tiene una sentencia de primera instancia, tiene que tener una sentencia firme. O sea, segunda instancia, por lo menos dos instancias donde sea acodenada una persona, pero cuando ya tiene sentencia firme no puede ser candidato ni ocupar cargos públicos. Esa es la idea. No se trata de proscribir a nadie sin sentencia. O sea, una vez que tiene una sentencia, que la justicia lo condenó, en dos instancias, recién ahí es donde pretendemos que no sea parte de ningún cargo público, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Y ninguna lista. Bueno, eso el Ejecutivo local no lo quiere tratar, pero bueno, seguramente vamos a seguir insistiendo y obviamente si la gente nos acompaña en esa insistencia, mejor todavía. Y en esta oportunidad es, bueno, sumate a fiscalizar, que también necesitamos esos fiscales al momento de la elección, obviamente para cuidar el voto y que no pase nada raro, tanto en Salto como en cualquier lugar de la provincia o de la nación. Perfecto. Bueno, me imagino también como joven, digo, no, representante también de un sector, de una juventud. Bueno, ¿qué te pasa con esto? Porque vemos este folletito, que si lo querés dar vuelta, dice, terminemos con el populismo. ¿Crees que eso se está llevando a cabo hasta hoy actualmente? ¿Existe el populismo? ¿Y creés que si existe es posible erradicarlo? Sí, sin dudas. Pero bueno, para esto justamente necesitamos que, para ser mejores ciudadanos, ciudadanos activos, para cuidar la democracia, necesitamos cuidar el voto. Por eso los invitamos en esta ocasión para fiscalizar. La mejor forma de explicar el populismo es, digamos, cuando nosotros siempre decimos que el populismo para poder existir, lo que hace siempre crea enemigos. Si uno recuerda y si uno presta atención, es desde que se inició el gobierno de Néstor y posteriormente de Cristina, siempre el campo fue el enemigo. ¿Se acuerdan la 125? Después fue, digamos, bueno, la oposición, fue Macri. Siempre están volviendo a que, pero Macri, pero Macri. Hasta Kicillof le echaba la culpa a la gobernadora, cuando decía la gobernadora y ya no era más gobernadora. O sea, siempre algo. Hoy es la Corte Suprema, entonces hay una embestida con la Corte. Siempre el populismo tiene que crear un enemigo para subsistir, para que la gente crea que ese es el problema. En Venezuela lo vemos con Estados Unidos, siempre crea eso. Y en la práctica el populismo es que, digamos, con la finalidad de que cada acción, como siempre dicen, es un derecho, entonces donde hay una necesidad, hay un derecho y eso no puede ser porque la plata siempre es la misma y sale de los impuestos de la gente. Entonces el populismo es sacarle, exprimir a los que trabajan, a los que pagan los impuestos y a los que realmente producen, invierten, para crear, digamos, pobreza para conseguir, teniéndolos para el voto, reteniéndolos para el voto. Bueno, eso no puede ser más. La gente que crea riqueza, la gente que trabaja, la gente que se rompe el lomo todos los días a la mañana trabajando, tiene que poder crecer, tiene que seguir invirtiendo y eso tiene que ser apoyado por el Estado. Con menos impuestos, acuérdense que en la época de Macri los ingresos brutos habían bajado hasta casi desaparecer, ganancias habían bajado cuando vuelve el kinerismo, otra vez los ingresos brutos volvimos a pagar en la provincia, ganancias volvimos a subir. O sea, la idea es bajar los impuestos para que se pueda producir más. Y esa es la diferencia existencial que tenemos en cuanto a la economía con el populismo. ¿Creen que hay una oportunidad para el PRO, para este sector en este año? ¿En qué lugar piensan que están hoy? Bueno, hoy nosotros estamos situados en una postura de oposición dura, ¿no es cierto? Pero dura con fundamentos, dura con todo lo que es un plan estratégico de gobierno que incluye seguridad, conceptos de seguridad vial, un plan de seguridad vial, un plan de seguridad de edilicia. Nosotros cuando vemos acá diferentes hechos que han sucedido en salto en la inseguridad, siempre pasa lo mismo. Cambia el secretario de seguridad, las políticas siguen siendo las mismas y lo que nosotros notamos como oposición es que no hay una decisión política para trabajar en serio en esas áreas. Entonces como oposición nos planteamos a futuro, y asumiéndonos como gobierno, si Dios quiere, implementar políticas de seguridad, políticas de trabajo contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, que es un fenómeno que está no solamente en Rosario, sino que está en toda la provincia de Buenos Aires. Nos planteamos, como dijo Daniel, trabajar en concordancia con la línea nacional y provincial en lo que es baja de impuestos y reducir la presión fiscal para incentivar a todos los emprendedores del Partido de Salto a invertir y a desarrollar emprendimientos económicos sustentables para nuestra ciudad. Muy bien. Van a estar entonces de ahora en adelante, todos los sábados, aquí en Plaza San Martín. ¿A partir de qué hora? De 11 a 13 horas más o menos, 10 minutos antes, 10 minutos después, pero en ese horario más o menos todos los sábados, bueno, solicitando a la gente que se sume a fiscalizar, cuando viene tenemos dos opciones, o con el teléfono, con el QR, y eso directamente después llena los datos, esa persona llena los datos, y eso va a una central donde después se comunican con la persona y le dicen si quiere recibir información sí o no, y la persona, y si no, queda sentado solo como fiscal. Y si no tenemos esa posibilidad, simplemente se anota en una planilla donde después nosotros, vía los datos que pone la persona, estamos en comunicación para cuando se necesite de su servicio para la fiscalización.